¡Suscríbete al canal! Un nuevo accidente carretero se registró en la mañana de este viernes, muy cerca del municipio de Charagua. Un bus volcó dejando varias personas heridas. Algunas de ellas fueron trasladadas hasta la capital cruceña. Mucho que contarle de esta jornada de viernes. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! La familia de la adolescente exige que sea sancionado. Esperan el resultado del teste alcoholemia para determinar si se encontraba en estado de ebriedad el hombre que protagonizó un accidente en el que perdió la vida a su hija de siete años. Transportaban 16 baterías de una empresa telefónica que serían robadas. Dos personas fueron aprendidas y otras dos lograron darse a la fuga. Fexpo Cruz abre sus puertas a los expositores y ya inició el ingreso de la maquinaria pesada al campo ferial. Este fin de semana será el turno de los animales de las diferentes cabañas. En instantes, por los delitos de homicidio en accidente de tránsito y lesiones graves y grafísimas, el conductor de un vehículo que protagonizó un fatal accidente donde una menor perdió la vida, está siendo investigado. En instantes, en Almería. ¡No estamos provocando! ¡No lo pueden agredir así como ellos quieren hacernos! ¡Puede que sacarlos que traigan cajones! Si hay un solo herido, esto lo va a pagar el mismo alcalde, la misma concejal. Ustedes tienen que pensar que esta ciudad se tiene que ordenar joven. ¡Vamos! 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 ¡Ven de vida! 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 Esos malditos desgraciados de la alcaldía vienen como hacen los atrapalos. Ese es principio, vamos a luchar hasta el último. Si es fuerte, ahora tiene que ser. Como fuerza pública tenemos la obligación de apoyar a otras instituciones para el cumplimiento de las normas. Tenemos compañeros que están maltratados allá adentro. Nos vamos a quedar hasta que los liberen. No se que no se los devuelvan. No los tienen que devolver si no vamos a tumbar esta puerta. ¡Vamos! 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 Medidas totalmente arbitrarias. Medidas que nos han dado el consejo a golpes, a personas mayores, a niños. Y con esta violencia amaneció la capital cruceña en la jornada de este viernes en este enfrentamiento de desalojo a los comerciantes ambulantes del Plan 3000. y le justamente en el mismo una joven de 16 años habría sido golpeada por parte de funcionarios municipales. Hoy su familia está pidiendo que estos funcionarios sean sancionados. La deplorable agresión quedó registrada en imágenes. Este funcionario de la Secretaría de Abastecimientos y Servicios golpeó brutalmente a una joven de 16 años quien trataba de defenderse al ser sorprendida junto a su madre vendiendo refrescos cuando se dio el enfrentamiento esta mañana. Yo la ayudo porque yo no tengo papá, pero yo la ayudo a ella. Salimos las dos adelante, esta mañana pasó vino, nosotros también vinieron los gendarmes y yo estaba corriendo y como me ven ahí en las cámaras yo corro, ¿no? Y viene un gendarmes de bollo, viene en bollo una camioneta, viene, me patea y me da todo esto, mi pecho me duele, es intocable. Yo ya no aguanto más y me tomo un discurso de un veracu para que me pase, pero digamos así, aquí están los moretes. Caí así como lo ven en el video, ¿no? Como caigo, como él viene y me da, ¿no? Y entre seis mujeres luego viene y va a dar mi pelo y mejor que aún así, mejor que yo le digo, señora, no me hagas si soy menor de edad, le digo, no me hagas si por favor, señora, le digo. Y ella me dice, yo no me importa si soy menor de edad, me digo, si vos decís algo, no vas a tener ningún trabajo, vas a tener. En apoyo a la joven agredida, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos pidió cesar los conflictos y solucionarlos de manera pacífica para evitar estas agresiones. Asimismo indicaron que ayudarán con la denuncia respectiva a la víctima. Si hay lesiones graves o leves, él tiene que responder con citación, con mandamiento de aprehensión de ya que lo haga la señorita para tomarlo a este funcionario y hacerle entender de que no se patea. No tiene que ser violento con las personas, al menos con las personas menores como esta señorita que se ve. No puede ser que con un ser humano ya se estrelle así como si fuera una silla, un canasto, una mesa. En nosotros no vamos a permitir más violencia, señores de la alcaldía, los funcionarios, quien sea, porque esto va a ser denunciado. Si acá no va a haber justicia, va a quedar impune, nosotros vamos a hacer que llegue la justicia a esta gente. Esta es la única fotografía donde se puede distinguir el rostro del funcionario que agredió a la joven. Se espera que con la misma pueda ser identificado y la parte afectada inicie el proceso penal respectivo contra él y otros trabajadores más por el abuso cometido. Y un concejal del municipio cruceño pedirá un informe sobre esta agresión a la mujer registrada esta mañana en el enfrentamiento con los criminalistas. Estas imágenes siguen generando polémica. Esta vez el concejal Tito Sán Ginés aseguró de que va a exigir un informe acerca de quién fue el que golpeó a esta mujer comerciante. Es reprochable, reprochable porque no puede ser de que una mujer como se ve en las redes y en los videos, esté prácticamente sin palos, sin nada, caminando, ni siquiera defendiendo una mercadería, pero no es el procedimiento. Si es cierto que hay que disuadirlos, hay que hablar con ellos, todo, pero en esta parte la mujer está totalmente sola, no hay nadie alrededor de ella y aparece un grupo de más de 5 o 6 hombres y surge esa agresión. Ojalá hubiera sido todavía una mujer, pues no, ahí entre mujeres, pero acá no, eso es ya, ahí ya se están vulnerando los derechos de esta mujer. Además la autoridad municipal aseguró de que aparentemente la persona no sería un funcionario de la gendarmería municipal, sino más bien de otra repartición. Es funcionario de la alcaldía municipal, ¿no? Porque hay diferentes colores que tienen las direcciones, se diferencian entre lo que es la gendarmería, tráfico y transporte lleva algunos chalecos, seguridad ciudadana lleva otros. Vamos a ver a esta persona con lo que está ahí, es de puro negro, a qué dirección pertenece y vamos a empezar a pedir el informe respectivo a esa dirección. Intentamos conversar con el director responsable de la gendarmería y también con las autoridades, como la presidenta del consejo municipal, Angélica Sosa. Sin embargo, ellos no respondieron a la solicitud. En instantes, en la jornada de este viernes, el municipio cruceño procedió al embargo de un colegio privado, producto de una mora impositiva. Las autoridades informaron que ya varios propietarios se presentaron en oficinas del CER para regularizar su situación legal. En instantes, en Al Día. El conductor que protagonizó este lamentable accidente de tránsito en horas de la madrugada en el canal Guapilo está siendo investigado por el delito de homicidio en accidente de tránsito y lesiones graves y gravísimas. Patricio Díaz Aguilar aún continúa internado en un hospital público luego de haber protagonizado un fatal accidente de tránsito. El Ministerio Público está a la espera de que su salud mejore para poder tomarle su declaración informativa. El conductor, como sabemos, lamentablemente ha fallecido una niña de 7 años, que sería su hija, ¿no? Y otras se encuentran en estado grave de salud. El señor también se encuentra con daños, ¿no?, en su persona, lo cual está internado todavía, ¿no? Entonces hay que respetar el derecho a la salud que se pueda atender y posteriormente se va a continuar con la investigación, ¿no? De este accidente hay que lamentar el fallecimiento de una menor de 7 años, quien era hija del conductor. Por ello es que él mismo es investigado por homicidio en accidente de tránsito, además de lesiones graves y gravísimas. Todas las cuestiones de accidente de tránsito están tipificadas en el 261 del Código Penal, que es homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Pero hay que tomar en cuenta lo que nos arroje la investigación ya documentalmente, ¿no? Entonces, una vez valorado todos esos elementos, se va a verificar cuál es la situación del señor. Se está a la espera del resultado del examen toxicológico realizado el conductor de la vagoneta que cayó al canal para establecer si el mismo conducía bajo los efectos del alcohol. En instantes continúan las investigaciones en el caso Eurocronos. El próximo lunes se realizará una pericia de planimetría para definir de dónde provino la bala que le quitó la vida a Ana Lorena Torres. La familia continúa pidiendo justicia. En instantes en... Al día. El municipio cruceño realizó el embargo a un colegio privado esta jornada. Las autoridades municipales han informado que ya varios propietarios se han acercado a las oficinas del CER para regularizar su situación. Ante los últimos embargos de inmuebles que ha ejecutado la Alcaldía Municipal por deudas morosas de impuestos, esto ha despertado el interés de ciudadanos en regularizar su situación legal. Hoy se procedió a embargar un colegio privado. Este inmueble tiene una deuda aproximada de 531.604 bolivianos, pero el embargo se está haciendo por las gestiones 2010 a 2013, igual que las otras, y le pedimos a la contribuyente de que se acerque a su administración tributaria a regularizar su situación impositiva. Que no espere a que lleguemos al remate. Estas son las primeras acciones coactivas. Después tenemos un procedimiento corto, son procesos sumarísimos lo que vamos a hacer para llegar al remate. Así que advertirle a la señora que se acerque a su administración y realice el pago a través de cualquiera de las modalidades de pago que tenemos. Son cuatro personas que ya se han presentado formalmente en el servicio de recaudaciones para iniciar trámites correspondientes y de esta manera recuperar sus bienes embargados. Cinco embargos se hicieron hasta ayer, de los cuales cuatro ya están en proceso de firma de planes de pago. Uno ya lo hizo efectivo, el primero. Los otros ya han ido a sacar documentación para hacerlo. Han pedido que se haga la suspensión. Solamente un contribuyente de los embargados no ha ido. Pero de los demás, cuatro ya se han apersonado. O sea, la medida es efectiva. Se está apersonando, están pidiendo que se suspendan los embargos, las personas que están siendo objeto de esta medida coactiva. Y va bien, vamos bien, vamos por buen camino para la recuperación de la mora. Desde la próxima semana ya se iniciará con el secuestro de motorizados que tienen deudas morosas por impuestos. Hablamos ahora del caso Eurocronos porque la próxima semana se realizará una planimetría balística en el lugar donde ocurrió la balacera entre la policía y los atracadores. El lunes de la siguiente semana a las 8 de la mañana, la Fiscalía ordenó la realización de una pericia balística reconstructiva en el lugar donde funcionaba la importadora Eurocronos para levantar las evidencias necesarias que permitirán saber desde dónde se disparó el proyectil que acabó con la vida de Ana Lorena Torres. Tenemos ya previsto también hacer una pericia planimétrica y posteriormente una pericia de balística reconstructiva para determinar ángulos de tiro, dirección, proyección, posición víctima, posición de las personas que hubieran hecho el disparo. Toda esa situación que son netamente técnicas periciales y que nosotros no podemos dejarlo a un lado porque amerita una buena investigación. También para saber con relación a los antecedentes de las personas que han fallecido y que eran súbitos brasileros y determinar cuál era su conducta, sus antecedentes, también tenemos que pedir información al Brasil. La pericia complementaria se debe llevar adelante este 18 de septiembre y las finales del acto son determinar la trayectoria balística y la posición víctima-victimario, además de establecer las posiciones de las armas de fuego, los asaltantes y la víctima, tanto en el área interna como en el área externa de la joyería. Lo que estamos ahorita es recabando netamente elementos técnicos, científicos, porque no nos olvidemos que es un caso bastante de gravedad, de connotación pública y amerita que nosotros actuemos en forma objetiva. La Comisión Fiscal, integrada por Jorge Fernández, Yolanda Aguilera y José Parra, establece que del acto deben participar necesariamente los peritos forenses del IDIF. Bueno, y a propósito del caso Eurocronos, vamos a ver lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Hace unos minutos ha concluido la interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Romero. Son 23 preguntas planteadas al ministro de Gobierno, todas referentes a planes de seguridad implementados hasta el momento en el país. Durante su exposición, la autoridad se refirió principalmente a la inversión que viene realizando el gobierno en la policía, sobre todo en equipamiento, esto a comparación de otras gestiones en las que se percibía apoyo externo, donde la inversión era mínima. De todo el presupuesto, también se apuesta por el mejoramiento del equipamiento, donde se invierte 50 millones de bolivianos anualmente. También destacó la implementación y ampliación de escuelas básicas policiales, pese a ello es consciente de la falta de efectivos, pero se prevé un incremento más adelante. Asimismo, se ha previsto que con la implementación del plan BOL 110, la seguridad se reforzará en todo el país. Nosotros sabemos exactamente dónde se producen los delitos, qué organizaciones operan, qué pandillas existen y qué capacidad institucional de respuesta tenemos. Ese panorama lo tenemos mapeado a nivel nacional, con todo el detalle. Santa Cruz y la ciudad del Alto aún continúan en la mira, ya que son las ciudades con altos índices delictivos. Sobre presencia de cárteles en el país ratificó que no existe tal situación, pero sí se ha advertido de la presencia de emisarios de organizaciones criminales peligrosas provenientes del Brasil. Por ello es que además hoy se viene trabajando de forma coordinada con países vecinos en frontera, ya que Bolivia se ha convertido en un país de tránsito del narcotráfico. De las preguntas realizadas, también se consultó sobre el accionar de la policía en el atraco a la joyería Eurocronos en Santa Cruz, que según la autoridad fue un operativo exitoso. Y sí me ratifico, fue un operativo policial exitoso. Y lo vamos a demostrar más adelante. En esos modos operandis parecidos que se han desarrollado en otros países, los criminales se salieron con la suya. En este caso, los criminales no se salieron con la suya. Por otro lado, cuestionó la nota baja que le habrían otorgado diputados por el accionar policial, y comparó este con el que se da en otros países, donde muchas veces los efectivos no salen con vida. Si nos aplazan por haber desbaratado una banda peligrosa de criminales y delincuentes, imagínense dónde estamos. Estos tipos mataron 57 policías en el primer semestre solo en Río de Janeiro. Estas fueron algunas respuestas del ministro de Gobierno durante su informe brindado a la Asamblea Legislativa. Muy bien, hasta nuestras instalaciones llegó una persona con una menor quien se encuentra extraviada justamente en la zona de Satélite Norte. La menor no aporta ningún dato y ahora está en manos de la Defensoría de la Niés a la espera de que se apersone algún familiar. Totalmente desorientada. Así fue encontrada esta menor de edad, aproximadamente 8 años, quien, según los vecinos del barrio Satélite Norte, estaba prácticamente deambulando, semidesnuda. La niña se encontraba abandonada en Guarnes. Entonces yo, en primer lugar, le tomo los datos de que ella vive en la vida primero de mayo, en la parada final de la ruta de la línea 10, donde pasan la línea 4 y la 50. Entonces llegamos al destino, entonces casi la niña no se ubica en el sector donde vivía. Pero esta niña da pena, estaba casi desnuda, casi ya nadie, no, no le da. ¿Cómo le da? Así, así, sin ropa, estaba buscando la línea 10, pero la línea 10 allá en Guarnes Satélite casi no hay esos micros. Los familiares que puedan identificarla se pueden contactar con la Defensoría de la Niñez, ya que ellos decidieron trasladarla hasta un hogar. Sí, me contó de su mamá, de su papá, me parece que está en pelea con su mamá y entonces ya, pero ella me contó de que más temprano estaba saliendo del monte ya. No recuerda nada. ¿Se acuerda de que ella estaba saliendo del monte? Por las pocas palabras que pudo pensionar la niña, que estaba muy asustada, asegura de que ella vive por la zona del abasto. Sin embargo, no recuerda ni su nombre. En instantes, las tres personas que se hacían pasar por diputados nacionales en el municipio de Guarayos fueron enviados a la cárcel de Palmazola con detención preventiva. Los mismos se acogieron al derecho de guardar silencio. El ministro de Defensa, Reymie Ferreira, ha indicado que ya venció el plazo para el registro para la premilitar. Pero presta atención, aquellas personas que quedaron sin cupo y tienen los requisitos exigidos por parte del ministerio podrán presentarse en las diferentes oficinas. No se ampliará el plazo de inscripciones para los postulantes a la premilitar. En total fueron 1.800 cupos que se habilitaron y el mayor problema que se registró fue la edad con los jóvenes. Así es, hoy hemos estado en el aniversario de la tercera brigada, no hay una sola cola. Hay algunos inconvenientes con el tema de la edad especialmente. Hay jóvenes que tienen 14, 15 años, hoy otros que ya tienen 18. Hasta el año pasado se podría tener cierta flexibilidad porque era un reglamento, pero hoy tenemos una ley y la ley es muy clara, habla de 16 como mínimo y máximo 17. En el tema de las notas en casos excepcionales, al ser un reglamento se podría discutir, pero en el tema de la edad ir en contra de ello implicaría una desobediencia, una norma. El ministro Reimi Ferreira indicó que se cumplió con la demanda y en caso de que algún joven no pudo registrarse deba personarse por las oficinas del ministerio de defensa. Satisfecho toda la demanda, se abrieron, eran inicialmente 3, se abrieron 5 centros y se aumentaron mil cupos más y con eso prácticamente está llena la demanda. El monto que tienen que pagar los aceptados es el mismo del año pasado. El año 2015 era 1.460 bolivianos, el año pasado lo bajamos a 1.000, hoy se mantiene a 1.000 bolivianos. En el tema del carnet hay que hacer notar que no estamos pidiendo un nuevo carnet. Simplemente hasta fin de mes lo que tienen que hacer es ir al CEGIP para tomarse las huellas dactilares y la fotografía, porque ahora van a estar en red. El mismo número de carnet de identidad va a ser su número de libreta militar, va a ser su pasaporte, va a ser su cédula de conducir, su revés de conducir. Es una forma de evitar la falsificación, pero al mismo tiempo que esto está en línea. La autoridad indicó que uno de los requisitos que se anuló fue el certificado del VIH-SIDA. Y a propósito de estas imágenes, las tres personas que fueron descubiertas haciéndose pasar por diputados en Ascensión de Guarayos ahora tienen detención preventiva en el penal de Palma Sola. Por los delitos de extorsión, falsedad material e ideológica, además de uso de instrumento falsificado, estas tres personas fueron cauteladas y enviadas a Palma Sola con detención preventiva. Los mismos cometían sus ilícitos en Ascensión de Guarayos. Se habrían constituido a cerraderos para referirle de que ellos le entregaban unas certificaciones que era de la brigada parlamentaria para que cuando vengan las inspecciones laborales ellos no vayan a ser sancionados por no cumplir con las normas laborales. Entonces, esa situación fue de conocimiento de la fuerza especial de allá de esa localidad y fueron remitidos al comando departamental de acá de Santa Cruz en las verificaciones y en las certificaciones que se colectan en la investigación ellos no habrían sido miembros de la brigada parlamentaria. Las hojas membrentadas falsas, credenciales, sellos y demás objetos fueron presentados como prueba en audiencia para demostrar la autoría de los mismos en el hecho que se investiga. Se ha imputado por extorsión, por estafa grabada, falsedad material, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos y timbres. ¿Qué ha pedido al Ministerio Público? Bueno, hasta el momento en la imputación nosotros no tenemos documentalmente que las personas que están siendo imputadas tengan una familia, un trabajo, un domicilio conocido para que podamos hacerles conocer de todo lo que vaya desarrollando la investigación. Al momento de prestar su declaración en audiencia los imputados prefirieron guardar silencio. Se conoce que en los últimos días habrían extorsionado aproximadamente 18 mil bolivianos. En instantes, después de un intenso operativo policial la FELCC de Montero aprendió a la esposa del hombre encontrado sin vida a un lado de la carretera de Yapacaní. La cónyuge habría planificado el crimen con su amante quien se encuentra prófugo. En instantes, en al día. El Colegio Médico de Bolivia afirmó que asistirá a la reunión convocada por parte del gobierno nacional. Este sector está exigiendo eliminar artículos del nuevo código penal. Con expectativas de llegar a un buen acuerdo se encuentra el Colegio Médico en Santa Cruz después de la invitación que realizó el Senado para este próximo lunes en la Ciudad de La Paz y de esta manera abordar así el proyecto de ley del código de sistema penal. El Colegio Médico departamental como el Colegio Médico Nacional como ustedes saben nos encontramos en emergencia por el por la el código del sistema penal que están queriendo implementar el Ministerio de Salud. Ya hemos recibido una invitación de parte del Senado para una reunión con todo el Colegio Médico Nacional y todas las filiales para el día lunes a las 11 de la mañana. Dependiendo de esas conversaciones que tengamos en el Senado Nacional ya veremos qué conducta vamos a tomar como Colegio Médico departamental y nacional porque es un proyecto criminalizador nosotros los médicos no somos criminales ya como ustedes ven hay una hay una pena de 6 años de cárcel por cualquier imprudencia negligencia que uno pueda pueda suceder a cualquier médico aquí del departamento y de Bolivia. Afirman que la emergencia continúa ya que se observan varios artículos. O sea este código penal nos sanciona cuatro veces nos mete presos nos saca plata nos quita el título y nos impide que nosotros regresamos la profesión después de terminar la pena. Los galenos no descartan tomar fuertes medidas de presión si en la reunión de este próximo lunes no se llegara a un entendimiento. En instantes el canciller de Chile Heraldo Muñoz publicó un artículo en el que niega que haya asuntos pendientes entre Bolivia y Chile a esto el ministro de defensa indicó que Corte Internacional de Justicia determinará esta situación en instantes La fuerza especial de lucha contra el crimen de Montero ha logrado esclarecer un crimen en Yapacaní un hombre fue encontrado sin vida hace tres días sobre la carretera y la autora intelectual de este crimen sería su esposa. Carmen Rodríguez de Aurez quien habría planificado la muerte de su marido en Yapacaní en complicidad de su amante Juan Aguilar Romero quien se encuentra prófugo el caso se logró esclarecer debido a que un niño de cinco años habría presenciado el hecho y declaró lo sucedido ante la policía por procedimientos encontrados procedimientos analizados en la investigación que se realizó durante 48 horas seguidas el desplazamiento y el apoyo del comando del norte integrado de la policía y de nuestro personal especializado de la fuerza de lucha contra el crimen nos ha permitido establecer en primera instancia que la esposa del señor Nazario Aguayo Arias habría sido una de las personas que ha participado en este hecho delictivo que ha producido la muerte de esta persona recordemos que el señor Nazario Aguayo Arias fue encontrado sin vida a un lado de la carretera a Yapacaní según la versión del testigo clave la mujer junto a su amante habrían atacado a la víctima con un hacha y luego de matarlo lo maniataron y le cubrieron la cabeza con una bolsa para posteriormente abandonarlo en el camino se ha procedido una investigación a partir del día martes partiendo de la investigación que realizara nuestro teniente coronel Barrientos a cargo de la FELCC del norte integrado con éxito dado que estos días en menos de 48 horas prácticamente era alado con las personas que hubieran cometido este ilícito Carmen Rodríguez será imputada por el delito de asesinato mientras que la FELCC aún busca a su amante Juan Aguilar Romero quien supuestamente se dedicaría al negocio ilícito del narcotráfico Chile presenta la duplica en la demanda marítima ante la Haya y Bolivia pues dice que no le preocupan las declaraciones del canciller de ese país Heraldo Muñoz aquí no está en juego la soberanía territorial del país ni tampoco está en juego el tratado de 1904 que fijó las fronteras de manera perpetua entre Chile y Bolivia dijo Muñoz además de puntualizar que Chile no tiene ninguna obligación jurídica de negociar con Bolivia estas declaraciones causaron reacción en el país para el presidente del Senado Nacional las opiniones son políticas de alguien que intenta provocar a Bolivia y por supuesto el país no entrará en ese juego lo que vaya manifestando el canciller de Chile lo que manifieste algún político en Chile o gente que esté vinculada directamente con la presentación de la de la dúplica de Chile son solamente opiniones nosotros la opinión más importante que es en realidad el fallo que va a dar la Corte Internacional de Justicia de La Haya es eso lo que nos interesa para los parlamentarios del MAS y de la oposición estas declaraciones no es para preocuparse porque el resultado vendrá desde La Haya y no de este canciller las declaraciones del canciller Chile no están fuera de contexto primero no conocemos la sentencia que se va a dictar a través de un tribunal internacional el tribunal internacional en su sentencia va a determinar las obligaciones de las partes los derechos de las partes nervioso como siempre el canciller Muñoz si muchos de ellos han ido dejando el barco muchas autoridades que estaban a cargo de la defensa de Chile han ido saltando del barco porque saben muy bien ellos que nuestra demanda tiene sustento y peso además a nivel de otros países esto se va a emplazar en una batalla jurídica muy fuerte que ya estamos entrando además en la recta final pero me imagino que el equipo boliviano y los defensores entre comillas que tenemos sobre esta causa van a tomar en cuenta esto y ya están preparando seguramente también nuestros argumentos finales la dúplica chilena es el último alegato escrito que sucede a la memoria boliviana y a la contramemoria de Chile y la réplica también la corte internacional de justicia de la Haya definirá aproximadamente en el mes de febrero de la gestión 2018 el cronograma de las audiencias orales cuyo fallo se conocería supuestamente la segunda mitad de la misma gestión según fuentes de las mismas autoridades bolivianas y hay más sobre la demanda marítima esta vez el ministro de defensa se refirió a las declaraciones realizadas por el canciller chileno Heraldo Muñoz esta autoridad boliviana aseguró que se adelantó a las determinaciones de la corte internacional de justicia esta semana el canciller de Chile Heraldo Muñoz publicó un artículo en el que nega que haya asuntos pendientes entre Bolivia y Chile el ministro de defensa Remy Ferreira indicó que la autoridad del vecino país emitió criterio por adelantado a nombre del tribunal internacional en primer lugar ya lo dijo nuestro gobierno no puede el señor Muñoz suplantar un juez ya adelantado criterio como si él pudiera hablar por el nombre del tribunal sustenta sus demandas segundo de acuerdo a la información que tenemos Chile ha aceptado de que ha ofrecido en varias oportunidades un acceso soberano al mar la diferencia es que ellos hablan de dos nosotros hemos demostrado de muchas más a lo largo de casi 100 años y tercero que creo que no se puede de ninguna forma hablar de una verdadera integración si es que no hay una restitución de la calidad marítima de nuestro país el ministro además indicó que los problemas de bloqueo con Chile en los últimos tres años están dejando grandes pérdidas para el país por la cual se está buscando una solución con el vecino país del Perú pero en los últimos tres años nosotros hemos contabilizado pérdidas millonarias para la economía de nuestro estado de nuestros productores y esa es la razón por la que nuestro gobierno en este momento se encuentra en una línea de trabajo con el Perú principalmente para viabilizar el bioceánico el canal bioceánico de ferrocarril pero también de carretera que nos permita usar como alternativa al norte chileno los puertos de sur del Perú al mismo tiempo se tienen proyectados varios proyectos alternativos en el Atlántico reforzar la hidrovía pero también el puerto sobre el río Madera Portobelo en el reforzamiento de la contrademanda se va a sustentar que se esté más pendiente y las pruebas son las resoluciones de la OEA cambiamos de información para contarles que se ha registrado un nuevo accidente de tránsito cerca del municipio de Charagua un bus se volcó y dejó varias personas heridas hasta una clínica privada de la ciudad llegaron siete de los pasajeros que resultaron heridos del accidente de tránsito de la flota de la empresa Transcharagua los pasajeros indicaron que al momento del accidente el motorizado iba con exceso de velocidad hay un accidente de Charagua a Santa Cruz ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? no sé venía la flota parece que venía muy fuerte y fue donde se subió una barranca una bajada una barranca y se volcó ¿cuántas personas estaban? la mayoría la mayoría estaban heridas pero algunos quebrados otros golpes leves pero eso dicen desperfectos de la flota según dice el chofer ¿cuál es el estado de la flota? yo tengo golpes golpes en el cuerpo se volcó la flota venía fuerte ¿qué parte resultó usted afectada? no sé tengo mi clavícula aquí se me fracturó ¿usted con quién viene? con mi dos hijitos uno de 8 años otro de 5 años ¿qué pasó con su hijita? menos mal no le pasó nada ¿con su hijita? sí sonido los heridos se encuentran fuera de peligro y la mayoría resultaron con lesiones policontusos donde se encuentran en observaciones en el horario de la tarde fueron traídos 7 de los pacientes que fueron atendidos directamente aquí en la clínica Meléndez en el área de emergencia y por lo cual se les brindó la asistencia necesaria y luego de esto ya lógicamente fueron pasados a una sala de observación se encuentran estables se encuentran fuera de peligro en realidad pero se tiene que realizar el seguimiento correspondiente por los especialistas que están observándolo entre tanto el chofer del motorizado fue conducido en calidad aprendido hasta la unidad operativa de tránsito de nuestra ciudad el presidente de Guatemala Jimmy Morales anunció que a causa de las recientes manifestaciones en el centro de la ciudad se decidió suspender los desfiles cívicos de independencia al menos 29 personas sufrieron heridas de diversa magnitud por una bomba casera que explotó en la estación de Parsons Green del metro de Londres manifestantes se reunieron en el trocadero de París instando al presidente francés Emmanuel Macron a presionar a Qatar para que deje de financiar a organizaciones terroristas esto tras la visita del emir islámico de Qatar al país el presidente de Brasil Michel Temer rechazó la denuncia presentada en su contra por obstrucción a la justicia y organización ilícita y Corea del Norte lanzó este viernes otro misil en un nuevo gesto de provocación el cohete recorrió 3.700 kilómetros sobre el territorio japonés antes de caer al océano en instantes dos hombres que iban a bordo de un motorizado transportando 16 baterías de una empresa telefónica aparentemente robadas fueron aprendidos por efectivos policiales de los flotes otras dos personas lograron darse a la fuga en instantes hoy en nuestro informe especial hablaremos de las profesiones donde es más propenso que se registren infidelidades y quiere conocer cuáles son y por qué se da esta situación no se pierda todos los detalles en esta nota especial en instantes en al día la policía de los flotes logró aprender a dos hombres que estaban a bordo de un motorizado cuando transportaban 16 baterías de una empresa telefónica aparentemente robadas otras dos personas lograron darse a la fuga estas dos personas fueron encontradas en el octavo anillo santo sumón cuando trataban de huir con unas baterías aparentemente robadas cuando se percata la presencia policial dos de ellos logran escapar y otros dos se quedan en el vehículo en la urbanización de Chiriguano más propiamente la calle Mauri cuatro sujetos perdón habrían ingresado de manera violenta utilizando patas de cabra algunas otras palancas han violentado puertas candados de los lugares donde estaban aseguradas estas baterías son baterías de alto voltaje especialmente hechas para antenas de repetición de telefónica entonces ellos han sacado 16 baterías obviamente cada batería tiene un alto valor económico un precio bastante elevado más unas barras de cobre que utilizan para el tema de electricidad los aprendidos eran buscados por robar estos artefactos de una antena de telefonía en la zona de los lotes estaban en el vehículo y eventualmente y por suerte para todos el vehículo se les avería no les responde y empiezan a empujar esa también es otra de las partes que llama la atención al vecindario llaman a la policía tanto la policía como los de la empresa actúan de manera inmediata y son sorprendidos dos de ellos se quedan a merced de los policías y vecinos y otros dos logran escapar pero reitero los vamos a capturar en prontas horas las otras dos personas que se encuentran prófugas han sido identificadas y es cuestión de horas para que la policía dé con su aprehensión hechos de inseguridad en este departamento porque vecinos que intentaron lichar a un ladrón de autopartes se piden la presencia policial y advierten con realizar justicia por mano propia pese a estos muñecos y lecheros de advertencia los delincuentes continúan merodeando la barrio de Ticti Sur ayer estuvo a punto de ser linchado un ladrón de autopartes en este poste ladrón que sea encontrado será linchado esa es la advertencia que escribieron los vecinos en cada esquina de su barrio pese a la advertencia ayer otra persona fue sorprendida robando autopartes los vecinos lo capturaron e intentaron lincharlo se ha pillado ayer o se ha interceptado a un ladrón infragantemente el cual nosotros hemos tenido que interceptar el presunto ladrón tenía en su poder billetes marihuana y autopartes de vehículos que había robado antes de una cisterna y otros vehículos estacionados en el barrio así como ustedes pueden ver aquí todos los vecinos estamos organizados nosotros ya no queremos aquí delincuencias violaciones todo tipo de atrocidades que se realizan en esta zona entonces por esa zona nosotros estamos bien organizados los vecinos cansados de robos y asaltos en el lugar piden mayor presencia policial y advierten con la circunsticia por mano propia si no se mejora el patrullaje no lo tenemos aquí sí por lo tanto que sería necesario pero depende si hay un punto una ubicación porque no hay campo vecinos se entregaron al detenido a la policía quien fue remitido a diprobe por robo de autopartes volvemos a Santa Cruz para contarles que la policía de los lotes atendió a dos personas entre ellas una menor de edad y en su poder se les encontró marihuana justo antes de que estas personas logren vender esta droga en un establecimiento educativo fueron sorprendidos por la policía quienes en la requisa encontraron dos bolsas negras dentro de una mochila con marihuana ellos se encontraban a borro de una motocicleta y en el interior de la mochila que manejaba la estudiante se ha encontrado todo lo que ustedes pueden observar en estos momentos que consistiría en una sustancia de aparentemente ser marihuana con inclusive su balanza para que puedan ellos vender al raleo estos se dedicarían a hacer el microtráfico de estas sustancias controladas bueno como es normal ellos se abstinen a declarar aparentemente la menor aprendida sería quien atraía a los clientes para que el otro joven mayor de edad pueda comercializar la sustancia así es ustedes pueden observar que inclusive tienen ya las bolsitas la balanza y como lo distribuyen por el peso nosotros como patrulleros en nuestra estación policial hemos cumplido aprendiendo estos dos sujetos los cuales estaban a borro de esta motocicleta estas dos personas fueron remitidas a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico quienes se encargarán de la investigación respectiva bueno y queremos contarles que la maquinaria pesada ya está en el campo ferial y este domingo será el ingreso de los animales de diferentes razas a una semana de que empiece la hipocruz 2017 hoy en la tarde empezaron a ingresar las primeras maquinarias pesadas a los predios de la feria para poder ocupar sus respectivos lugares en sus stands hemos podido apreciar el ingreso ya de algún tipo de maquinaria hemos podido apreciar también el ingreso de todo lo que es los proveedores de servicios que están dentro del campo ferial ya desde el lunes ya ingresan todo lo que son vehículos todo lo que son ya maquinaria mucho más pesada que vamos a tener volqueta todo lo que es motocicletas se tiene previsto que el domingo 17 de septiembre a partir de las 8 de la mañana ingrese el ganado y el lunes comenzará el juzgamiento y remate tenemos hoy día y mañana sábado para que el día domingo esperemos ya el primer día de ingresos animales prácticamente expocrud 2017 comienza con el sector pecuario una semana antes de lo que es oficialmente el evento expocrud que comienza el día 22 el avance de los trabajos es del 70% algunos trabajadores ya están haciendo doble turno para poder entregar a tiempo los stands ya hemos conocido el tema de seguridad por parte de la policía en expocrud hemos conocido las azafatas hemos conocido otros detalles pero nos vamos hasta el corazón de expocrud en el campo ferial para conocer como andan los detalles en esos stands que están justamente ordenando doble trabajo con los empleados Roberto usted tiene más detalles nos brinda Alexis son dos mil trabajadores que están a full aquí en la Feria Expocrud y es que no se puede dejar de escuchar el sonido de los martillos el sonido de la soldadura el sonido de la gente que está de aquí para allá llevando material para terminar los stands que realmente están ya quedando y tomando forma por ejemplo en este stand como va tomando forma de a poco en la decoración en la estructura en bruto que se encuentra en este lugar le muestro por este otro lugar también mire usted como la gente en los andamios se encuentran prácticamente trabajando con mucho cuidado con el respectivo la respectiva seguridad que ellos deben de contar con respecto a tener mucho cuidado con el trabajo que se está realizando en los propios pabellones también el trabajo es muy arduo hay harta gente que está ingresando de a poco diferentes tipos de materiales para terminar la construcción en los stands en la expocruz además le muestro por este lado ha ingresado también parte de lo que son los equipos de sonido que de alguna manera colocan en cada stand y bueno así va tomando forma esta feria expocruz que a partir de este fin de semana con el ingreso del ganado pues ya empieza prácticamente expocruz en esta nueva avalación perfecto Roberto es el evento multisectorial más importante del país arranca el viernes 22 estamos justamente una semana y finaliza el primero de octubre en el corazón de expocruz el campo ferial eso es lo que se observa me imagino que cuando sea el viernes 22 en la inauguración va a ser muy distinto todo va a estar todo armado y todo listo gracias Roberto por la información y sabe que hay muy buenas noticias para el sector hoteleros se ha informado que ya desde hace un mes existen reservaciones de habitaciones con motivo de inicio de la feria expocruz de un 80 a 90% de ocupación así se encuentran los hoteles en Santa Cruz ante la demanda de visitantes por la feria expocruz en esta 42 versión la presidenta de la cámara hotelera aseguró de que se han hecho mejoras importantes a estos lugares la rama de la hotelería siempre estamos preparándonos para vender un mejor servicio hacia el turista que llega a nuestra ciudad para que se sienta bien atendido y se sienta parte de nosotros ¿qué significa para ustedes la feria expocruz? es una ventana del mundo en cuanto a negocio y poder exportar todo lo que es el turismo de Santa Cruz ¿desde cuándo ya tienen estas reservas? porque sabemos que mucha gente llega a diferentes lugares generalmente todos los hoteles tienen reservados sus espacios desde el mes de julio en el caso suyo ¿de qué países más o menos nosotros recibimos gente de la Argentina Uruguay y Brasil las delegaciones nacionales no solamente encontrarán buen hospedaje y de todo precio en la ciudad sino también las líneas aéreas van a dar una mayor afluencia de viajes en rutas nacionales claro que sí porque también damos empleo a terceras personas tercializamos los servicios también entonces una cadena productiva desde la persona que vende un refresco hasta la persona que atiende un restaurante o un hotel podemos observar también que no es la única actividad después de la feria vienen otras actividades más sí tenemos la Expoladi después tenemos la feria de turismo religioso que va a ser en las misiones chiquitana y lo que se quiere exportar es la parte que el turista que venga afuera no solamente tenga la imagen de Uyuni sino desarrollar todo lo que es las misiones chiquitanas ¿cuántos hoteles existen en Santa Cruz aproximadamente? nosotros tenemos asociados a la cámara hotelera 166 establecimientos según se conoce la hotelería en Santa Cruz ha tenido importantes inversiones para mejorar su situación además se han construido hoteles sobre todo en la zona de la chiquitanía bueno muchísimos eventos en este mes de septiembre los cabañeros por ejemplo van a realizar la décima verséptima versión del festival de locro va a haber una gran variedad y van a estar presentes las reinas de la tradición cruceña este fin de semana se realizará la décima sexta versión del festival de locro con una variedad de preparados además las personas que asistan tendrán una hora de degustación gratuita y vamos a tener y vamos a tener la degustación totalmente gratis las variedades de locros que van a haber va a haber locro de choquizuela muruncúntrullo de cola zaraza el famoso locro carretero y el locro de gallina van a haber todas esas clases de locro totalmente gratis durante una hora que se va a hacer degustar a todos los que ven se den cita en las cabañas en el río Piray alguno preferido que quizás le guste entonces el de gallina el de choquizuela el de gallina el de gallina comentenos un poquito así la preparación breve de lo que es preparado el locro de gallina el locro de gallina se compra la gallina se pone a hervir a leña después se le echa la roja estarán las reinas y princesas de la tradición cruceña ¿cuál es tu plato preferido tradicional aquí de Santa Cruz? bueno tenemos varios tenemos el majao de charques de locro carreteros si me voy a venir con la familia a festejar y estar aquí al lado de todos los cruceños acompañada algo típico de Santa Cruz que le gusta algo tradicional de las comidas ay me encanta el majao siempre que no falte su huevo ni su plata esto se los realiza con el fin de no perder las costumbres de nuestra región en instantes hoy en nuestro informe especial hablaremos de las profesiones donde es más propenso que se registren infidelidades quiere conocer cuáles son y por qué se da esta situación no se pierda todos los detalles en esta nota especial en instantes vamos a seguir revisando más información en este caso el hombre que fue apuñalado por defender a su hijo se encuentra estable ya hay dos personas aprendidas y serán puestas ante un juez cautelar un joven fue a la venta a comprar pan en el municipio de Cotoca y en el trayecto fue atacado por presuntos pandilleros la víctima empezó a pedir auxilio y es cuando el padre sale de su domicilio en su defensa pero recibe una apuñalada en la altura del abdomen al percatarse que el hombre estaba gravemente herido los agresores huyeron y el hombre por agarrar y querer agarrarlo a su hijo meten el cuchillo lo cortan y es por ese motivo que lo encuentran en el hospital ¿cómo se encuentra la víctima? ahorita damos gracias al señor que ya está un poco mejor pero la verdad que ha sido una herida profunda le han roto el vaso sanguíneo que le dicen pedimos justicia esto no queremos que se quede así y tampoco no queremos que le den libertad el padre del joven quien fue atacado se encuentra hospitalizado y con 50 días de impedimento uno de los agresores ya está detenido en Palma Sola y otro de ellos fue aprendido en horas de la tarde la policía trabajando activamente conjuntamente con la fiscalía ha podido establecer la participación activa del señor Juan Raldes que en estos momentos está siendo investigado y ya ha sido imputado por un primer delito y en este momento también estamos estableciendo que ha participado en otro delito estamos haciendo un reconocimiento de personas donde él ha sido reconocido plenamente como uno de los partícipes del hecho donde el ciudadano un ciudadano de esta localidad está con 40 días de impedimento según testimonio de los vecinos serían cuatro personas quienes participaron en este hecho por lo que aún quedan dos prófugos los cuales están siendo buscados por la policía de Cotoca en otros temas el ministro de hidrocarburos Luis Alberto Sánchez informó que ya se están realizando las primeras negociaciones para la venta de urea a otros países luego de que se diera a conocer la planta de amoníaco y urea ya se están iniciando las primeras negociaciones para la venta en el vecino país del Brasil además instaló una oficina por su parte Anapo se muestra interesado con la compra de 30 mil toneladas estamos trabajando en cerrar acuerdos muy importantes y a mejores precios usted sabe que cinco estados de Brasil tienen interés de la urea entre ellos dos importantes que es Mato Grosso que consume 1.500 millones de toneladas de urea año y nosotros producimos 600 mil Mato Grosso del Sur el equipo de YPFB ha podido conformar una oficina en Cuyabá para negociar con cooperativas formuladores y altos empresarios de la distribución de la comercialización de urea hemos estado en Lima con las tres empresas más importantes de que comercializan urea hace dos días ha habido un seminario en Arequipa 25 participaciones El impacto de la urea en la agricultura en Bolivia tiene que ver con el incremento de la productividad y sostenibilidad de los cultivos Obviamente que hoy tenemos unos buenos propósitos y esos buenos propósitos en los próximos días en las próximas semanas se traducirán en contratos definitivos que contratos que verdaderamente beneficien al Estado que beneficien significa que tengamos muchos mayores ingresos La planta producirá 2.100 toneladas métricas días de urea y 1.200 de amoniaco para el consumo actual en Bolivia Bueno, vamos a continuar y esta vez con una nota que de repente a muchos les puede parecer interesante cuáles son las profesiones en las que se producen mayor cantidad de infidelidades Vamos a verlo a continuación Y es que existen rankings de todo y para todo Ranking para las mejores canciones Ranking para los mejores lugares turísticos Ranking para las personas más altas e inclusive escuche bien Ranking para las profesiones en las cuales existen personas que son más infieles para sus esposas Así como lo escuchan laburos en donde el riesgo de sufrir infidelidad es realmente muy alto ¿Quieres saber cuál es? Acompáñenos Veamos ahora a detalle esta información Según un estudio el puesto número 7 de este ranking de las profesiones en donde hay un mayor riesgo de ser infiel está ocupado por los comunicadores sociales Esto porque tiene mucha relación con las personas en su entorno El sexto puesto está ocupado por los profesionales en educación en donde según el estudio el 41% en una encuesta de catedráticos por ejemplo en las universidades han tenido alguna vez una relación sentimental inclusive con sus alumnas Totalmente que el roce con los propios colegas de trabajo va a dar esa parte subjetiva ¿no? de la atracción mutua El puesto número 5 está ocupado por los banqueros que según dicen por su posición tienen muchas amistades El puesto número 4 está ocupado por los pilotos y las azapatas Esto porque muchos de ellos en sus viajes conocen nuevas personas y tienen un mayor relacionamiento con ellos Como les decía en un principio es de acuerdo al lugar donde usted se encuentre y la cantidad El puesto número 3 está ocupado por los médicos y enfermeras y les aprovecha mucho según el estudio de sus horas nocturnas El segundo puesto está ocupado atento con esto por los abogados Entonces de acuerdo a las circunstancias una de ellas el alcohol que indudablemente es un factor primordial podría decir en cuanto a a la infidelidad Y en el primer lugar se lleva la bandera quienes son los que se dedican a la música a los músicos Ellos tienen también un alto riesgo de ser infieles Indudablemente que es un factor de riesgo también el ser músico porque hay personas hombres y mujeres que se sienten atraídos por un fenómeno temporal de que como un artista hombre o mujer y bueno las chicas pues van para pedir autógrafos algunas chicas se enamoran de esa imagen Pero ojo con ello obviamente existen muy buenos profesionales que no se dejan llevar y esto según nuestros especialistas aseguran porque tienen muchos valores depende de los valores de la persona para que en la profesión sean realmente fieles Escríbanos en nuestras redes sociales Hablan mucho de este tema ¿no? Incluso hay hay un portal de las profesiones que son más propensas a ser infieles pero yo les digo una cosa la infidelidad es siempre una opción y la fidelidad es una decisión porque ahí dicen no sé los banqueros no sé comunicadores todas las profesiones tienen grados de relacionamiento muchísimo además ¿qué pasa entonces también con los pilotos que siempre están de viaje? Por eso digo la fidelidad siempre es una decisión más allá de una profesión Voy a coincidir con usted Carola todo depende de los principios los valores no es cierto que tengamos una lista larga nos dio Roberto Solín el reporte especial hablaba de los médicos de los músicos los abogados los psicólogos y de la capacidad perdón Alexis para que un poco hables de eso de la capacidad que tiene la persona de valorar y reconocer lo que tiene claro yo creo que si no tenés la capacidad de un compromiso con una persona no te comprometas con alguien mejor valga la profesión la profesión que tenga siendo músico en la cúspide los médicos los pilotos los banqueros usted también reflexione avísenos y escríbanos en nuestras redes sociales que esperamos sus comentarios que son importantísimas una pausa y ya volvemos con más información momento de hablar del servicio departamental de salud el cual informó que este lunes arranca la encuesta entomológica larvaria esto en los diferentes distritos de la ciudad para conocer si los casos de dengue han incrementado el CEDES a partir del día lunes llegará hasta las diferentes viviendas de la ciudad se realizarán pruebas para tener datos nuevos respecto al estado actual de casos de dengue zika y chikungunya piden la colaboración de la ciudadanía estamos trabajando para que las personas las familias limpien sus casas una vez por semana por lo menos eliminando los criaderos del mosquito es importantísimo valorar la encuesta entomológica para poder hacer nosotros una planificación del trabajo dirigido especialmente donde hay mayor índice de infestación larvaria y trabajar en ese sentido no descuidando en ninguna parte del año nosotros la educación a la población la información a la población porque aquí no somos nosotros los que vamos a luchar solos contra el mosquito es la gente la que tiene que hacerlo limpiando su casa y eliminando su criadero los días tan lluviosos es difícil poder salir a casa por casa entonces aproximadamente son 10 días siempre y cuando el clima esté óptimo lo que vamos a hacer es intensificar ubicando el trabajo en aquellos distritos donde ha dado mayor infestación larvaria seguidamente se realizarán las campañas de destrucción de criaderos de mosquitos en las diferentes viviendas el distrito 12 es el que tiene mayor infestación larvaria con un 37% el distrito 12 va a decir los lotes después tenemos el distrito el cantón el distrito 15 que viene a ser Montero Hoyos con estas campañas el CEDES tiene como objetivo evitar decesos que resulten a causa de las enfermedades del dengue zika o chikungunya tenemos un cielo nublado a esta hora de la noche en Santa Cruz pero como se comportará el clima durante este fin de semana nuestros amigos de aquí weather tienen los datos precisos desde el centro de comunicaciones de aquí weather les saluda su metrólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión y en las últimas 24 horas notemos esta banda de nubosidad eso es un sistema frontal que nos va a traer precipitaciones un poco más intensas en las zonas elevadas o zonas montañosas mira la temperatura máxima para La Paz el día de hoy 9 grados así que en una tarde un poco fría use también paraguas y va a salir de sus casas por si nos cae la lluvia así que vayan preparándose para un sábado un poco nublado y también lluvioso para Cochabamba 19 grados y también tenemos precipitación en el pronóstico para Oruro 11 grados Potosí 8 grados así que la temperatura va a estar un poco fresca abre que esté muy bien antes de salir de sus casas para Sucre 12 grados Valle Grande 16 y Tarija 13 grados el sistema frontal si va a disminuir un poco las temperaturas durante el día pero ya a partir de la próxima semana las temperaturas van a incrementar drásticamente Covija 32 grados Trinidad 28 una tarde mayormente estable con un poco de nubosidad pasajera no va a haber o no se anticipa ningún tipo de precipitación hacia Covija San Ignacio 27 Santa Cruz 24 y Puerto Suárez 28 grados una tarde más estable con un poco de nubes pasajeras así que no va a llover en gran parte del país pero si en las zonas un poco más elevadas este es el pronóstico extendido para Santa Cruz mire como la temperatura va incrementando a partir del martes y para el miércoles y los temas internacionales una ola de calor está azotando ahora a la Florida la población no cuenta con energía eléctrica aún y ocho ancianos han muerto aparentemente por las altas temperaturas el calor a la sombra alcanza hasta los 41 grados centígrados en la localidad de Naples ubicada a más de 200 kilómetros de Miami allí los residentes han regresado a sus hogares después del paso del huracán Irma y ahora permanecen con ventanas y puertas abiertas pues se sienten sofocados porque no se puede dormir con lo caliente está dando mojada su pijama mojada todo mojado y no nos pueden dormir no los puedo tener quietos necesitan así se me pueden pues ahogar yo no sé se pueden enfermar lo caliente el sudor porque se suda mucho esta familia duerme en la sala de la vivienda los pequeños se refrescan con un buen chapuzón en las mañanas y en las tardes los niños son sin duda vulnerables a esta situación de falta de energía eléctrica mientras espera que en este lado de Florida se ejecute la restitución de la energía eléctrica aproximadamente la semana que viene en la costa este se han registrado víctimas fatales a causa del elevado calor en zonas donde ha impactado la tormenta entre tanto se ha iniciado una investigación por la muerte de ocho residentes de un hogar de ancianos localizado en la ciudad de Hollywood aparentemente la falta de energía eléctrica habría sido la causa de los fallecimientos continuamos con más información y con el objetivo de optimizar el trabajo de las ambulancias en la capital cruceña el servicio departamental de salud ha socializado un sistema de emergencias mejorado ante la proliferación de situaciones de emergencia en la ciudad la gobernación pretende implementar un plan mediante el cual se pueda distribuir con celeridad las ambulancias y evitar las esperas prolongadas para que todo este trabajo de manejo de ambulancias tenga una organización una planificación una coherencia en su funcionamiento nos va a permitir uniformar el funcionamiento de ellas que no solamente en la parte física digamos del vehículo sino también los que se transportan por esta ambulancia que son choferes son médicos son paramédicos son enfermeros y posteriormente será una resolución administrativa del CEDES que le dé ya viabilidad legal y podemos llegar inclusive ya a una ley departamental o a un decreto departamental en función de la autonomía para contar nosotros con un sistema perfectamente organizado la gobernación a través del CEDES realiza talleres de capacitación en diferentes hospitales para obtener mejor calidad de servicio y ampliar la capacidad de reacción ante hechos de riesgo y nos faltan ambulancias cabalmente este trabajo que hemos hecho se ha hecho una investigación permite establecer esa necesidad de contar con mayor cantidad de unidades de ambulancia que van a estar ya reguladas por este sistema de caracterización actualmente la asistencia de las ambulancias no está bien regulada entonces el proyecto que estamos implementando tiende a reorganizar la asistencia después de esta socialización se espera aprobar el manual con el cual se trabajará desde una central departamental de emergencia cochabamba será la sede de coordinación del tren bioceánico que implica a cinco países de Sudamérica una de las decisiones ratificadas es consolidar a cochabamba como el centro operativo de los planes que impulsarán el megaproyecto de cinco países donde argentina también quiere sumarse como el sexto se consolide una secretaría de trabajo permanente en cochabamba esto ha sido aprobado por nuestros países miembros cochabamba va a ser sede de la secretaría permanente del grupo operativo bioceánico bolivia brasil perú uruguay y paraguay trabajarán para rehabilitar la línea férrea que ya existe y en los tramos que sean necesarios colocar nueva la rehabilitación y reconstrucción en algunos tramos por ejemplo en bolivia y en perú que es la construcción nueva y la rehabilitación también en bolivia y en brasil el proyecto que pretende unir el océano pacífico con el atlántico a través de la línea férrea costará por lo menos 14 mil millones de dólares y se impulsará hasta el 2023 el gobernador de cochabamba ofreció todo el apoyo las reuniones se realizan cada mes a través de videoconferencia y las reuniones de manera presencial serán cada seis meses en este lugar el parlamento suramericano en san benito en el valle alto de cochabamba que además fue estrenado con la reunión de los cinco países y los invitados interesados como argentina alemania y suiza bueno se cumplió nuestro tiempo hasta aquí las informaciones como siempre muchas gracias por su compañía y buen fin de semana para todos muy bien fin de semana haga deporte pasenla en familia llegamos al final muchas gracias nos reencontramos el lunes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y y y y y y y